¿Cómo se desliga las líneas estratégicas y afirmativas hacia las mujeres? El tema de derechos sexuales y reproductivos ha quedado por fuera, el tema de las mujeres indígenas ha quedado por fuera en todo este año que tiene de gestión el mandatario y también hay que señalar que algunos de los esfuerzos, por ejemplo la aprobación de la ley de crédito y mujer, el tema de que la ley de casa refugio está en el Congreso Nacional, el tema de la ley de educación integral para la sexualidad esté en el Congreso, no hay realmente una voluntad política para que se apruebe y si la hay, fue gracias a todos los procesos de institución. Es el caso de CREDIMUJER que ya está aprobado el presupuesto para CREDIMUJER pero no se han desembolsado. ¿No ha habido entonces operatividad para ninguno de estos temas? Precisamente el tema de que el presupuesto haya sido aprobado y que no haya sido desembolsado dificulta mucho la operatividad del programa, entonces estamos en esa disyuntiva. ¿No? Ves cómo aprueban presupuesto para militarización y para seguridad, pero la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Muertes de Mujeres sigue sin presupuesto. Se pidieron 234 millones para fortalecer Medicina Forense, Ministerio Público, la ATIC, CONADE y NAM y que esta fue, se aprobó el 16 de agosto de este año con el mandatario en público y asumió el compromiso. Realmente la Comisión no tiene presupuesto para efectuar medidas de prevención y luego, bueno, si ya está el femicidio cometido, temas de investigación y sentencia de los culpables, sí. Y vemos por eso, ¿no? También la falta de credibilidad de las mujeres en las instituciones pasa por esto, ¿no? Porque no hay una respuesta efectiva ni presupuesto efectivo para los temas que realmente interesan, ¿no? ¿En qué periodo se hizo esta investigación? Esta es de mayo a noviembre de este año. ¿Y las mujeres eso fue, durante estas entrevistas, solo recogieron resultados negativos? Sí, realmente la voluntad política es muy poca. Entonces, de las tres leyes que te mencionaba que fueron aprobadas, de estas tres leyes fueron solamente por cabildad o incidencia de las mujeres. ¿Qué medidas van a tomar ustedes al respecto? Porque ya se aprobó un presupuesto para el 2019. ¿Habrá algún plan estratégico para que así se pueda dar partidas para todos estos temas? El presupuesto actual incluye el tema de CREDIMUJER, incluye la asignación de presupuestos para la ATIC, incluye líneas afirmativas para las mujeres. El caso es que si lo aprobaste en Congreso, pero no lo desembolsas, hay un problema, definitivamente. Entonces, la lucha de las mujeres ahorita es por la incidencia de que realmente se desembolse, de que realmente se ejecute y se operativice todas las instituciones involucradas en el tema de mujeres. Y más que todo en el caso de violencia y femicidios en nuestro país. Entonces, ¿el Estado, el Gobierno no está interesado en estos temas que son prioritarios? En definitiva, no hay un interés. Es un poco complicado hablar de este tema, ¿no? Porque estamos en procesos de incidencia y si hay aprobaciones de la ley es porque realmente, bueno, muchas de las mujeres nos decían, no, es porque nos quieren sacar del camino, es porque quieren decir, no, ya las mujeres, ya que dejen de molestar, ¿no? Pero los procesos de acciones, los procesos de movilización continúan para las mujeres, en este caso, a ser efectivo. Toda ley que se aprobó tiene que hacerse efectiva. ¿Y desde el Congreso, qué partidos políticos, qué diputados si estaban interesados en que de verdad se invierten en todos estos temas que son prioritarios? Bien, para nosotras han sido aliadas estratégicas. La única diputada que presentó mociones a favor de CREDIMUJER y el tema de asignación para la ATIC fue la diputada Dori Gutiérrez. Ha sido un bastión elemental para la Organización de Mujeres que ha sido una de nuestras aliadas muy cercanas en el Congreso. Muchas otras diputadas han estado haciendo cabildeos por bajo con los partidos políticos, ¿verdad? Pero nosotras trabajamos a nivel de todas las bancadas. Se hacen desayunos, se hacen almuerzos con todas las bancadas para lograr incidir en estos procesos. Pero definitivamente la aliada importante es Dori Gutiérrez para nosotros. O sea, ¿otros partidos no han tomado así como interés? En este tema de presupuesto, realmente la que presentó las iniciativas y la que tomó su voz y empoderamiento por nosotras fue Dori Gutiérrez.